¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Mundo Tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy tengo Motorola G22 y te voy a enseñar los 5 trucos más importantes que vamos a encontrar en este dispositivo. Las 5 funciones más relevantes. Así que mira todo el video, pero antes de iniciar los invito para que si quieren apoyar mi canal, mi contenido, ahí abajo en la barrita roja le den en suscribirse y automáticamente van a quedar suscritos al canal. Es totalmente gratis. Así que amigos, antes de iniciar con este video, ¡vamos con la intro! Bueno, hay un truco increíble que de momento solo lo he podido ver en los teléfonos de la marca Motorola. No en todos los modelos, solo en algunos. Resulta que este teléfono, si yo lo agito dos veces, automáticamente voy a ingresar a la cámara fotográfica. Vamos a hacerlo. Está bloqueado. Uno, dos. Y automáticamente tengo el ingreso a la cámara. Me parece súper genial si de repente necesito activar la cámara de manera urgente y mientras yo desbloqueo el dispositivo, mientras ingreso a la aplicación, tal vez el momento de la foto ya sea pasado. En cambio, estoy así, distraído. Uno, dos. Y automáticamente tengo la cámara. Así que me parece una función súper genial. Bueno, vamos a explorar ahora por configuraciones. Voy a deslizar por acá. Voy a entrar en la tuerquita de configuraciones. Y voy a ingresar a un apartado que se llama Sistema. Aquí en Sistema voy a encontrar diferentes opciones, pero la que me interesa es esta que dice Gestos. En Gestos, igual, me aparecen varios apartados, pero voy a entrar en esta que dice Navegación del Sistema con tres botones. ¿Qué es eso? Esto que aparece aquí en la parte de abajo. El botón de menú, botón de inicio y botón de ir atrás. Esto yo lo puedo cambiar, lo puedo quitar y que me aparezca una sola rayita como en los dispositivos de Apple, como en los iPhone. Entonces, voy a ingresar acá. Observen que está activada la opción Navegación con tres botones. Si yo activo la navegación por Gestos, observen, automáticamente se borran las opciones y me aparece esta rayita. ¿Para qué sirve esta rayita? Bueno, cada vez que yo ingrese a una aplicación, la manera de salirme de ella va a ser deslizando hacia arriba. Entonces, me parece algo muy diferente, una manera de personalizar el dispositivo. Así que recomiendo muchísimo esta función. Siguiendo por Configuraciones, vamos a hacerlo acá nuevamente. Vamos a irnos nuevamente a donde dice Sistema. Ingresamos acá a Gestos nuevamente. Y vamos a tener acá, por ejemplo, Captura con tres dedos. Dice, eso es para capturas de pantalla. Que en ocasiones de repente necesitamos tomar una captura de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, cualquier actividad, y necesitamos rápidamente una captura para no utilizar estos botones. ¿Cómo lo hacemos? Voy a entrar acá y me dice, tocar la pantalla con tres dedos para realizar una captura de pantalla. Vamos a hacerlo. Toco con tres dedos. ¿Listo? Aquí está la captura de pantalla. Observen, en este cuadrito. Adicional a eso, la captura de pantalla me da la opción de editarla de una vez. Por ejemplo, puedo acá compartirla por las diferentes plataformas. Aquí en la parte de abajo me aparecería WhatsApp, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Solo que en este teléfono yo no las tengo descargadas. Antes de enviarla, también me da la opción, por ejemplo, de editar esa captura que yo acabo de hacer. Entonces, me parece muy importante esta función. El cuarto truco o la cuarta función es muy importante, sobre todo para las personas que graban tutoriales, para los maestros que le envían contenido a sus alumnos. Entonces, deslizo acá, vuelvo a deslizar, me voy a la segunda pantalla, perdón, me voy a la segunda pantalla, y tengo una opción que se llama grabador de pantalla. ¿Cómo funciona? Lo voy a tocar. Aquí me dice que grabar audio. Vamos a colocarle que sí. Y vamos a darle en iniciar. Automáticamente, aquí en la parte de arriba empieza un conteo. Aquí lo están viendo. Y todo lo que yo haga en el dispositivo va a quedar grabado en un video, en un clic de video, que luego voy a poder editar y voy a poder compartir por las redes que yo quiera. Entonces, aquí simplemente voy a deslizar y voy a darle acá para detener la grabación. ¿Listo? Vamos acá grabando pantalla, le doy en detener. ¿Listo? Ese clic de video se va a ir a la galería. Vamos a buscarlo en la galería. Inresamos acá. Fotos. A ver. Aquí está. Vamos a abrirlo. Listo. Le damos en entendido. Aquí ya se está reproduciendo. Observen que esos pequeños movimientos que yo hice quedaron grabados en un video. Como les dije, es muy práctico para la gente que sube contenido a las diferentes plataformas o a los profesores, personas que hacen tutoriales muy corticos. Con esta aplicación que ya viene instalada de fábrica, lo van a poder hacer de una manera muy sencilla. Así que recomendadísimo este cuarto truco. El quinto truco o la quinta función tiene que ver con la cámara fotográfica del dispositivo. Yo siempre le digo a mis clientes que en el apartado de cámara, algunos teléfonos nos permiten explotar al máximo este apartado, el apartado de las fotos. Podemos tomar fotos muy, muy, pero muy bonitas si utilizamos este modo. Vamos a donde dice más y utilizamos el modo Pro. ¿Qué me permite hacer el modo Pro? Bueno, como ustedes pueden ver, aquí en la parte de abajo me aparecen diferentes opciones como en una cámara fotográfica yo puedo configurar balance de blancos, el ISO, absolutamente todo lo que yo pueda hacer en una cámara fotográfica lo voy a poder hacer en este modo Pro con las fotografías. Este modo Pro me va a permitir tomar imágenes mucho más nítidas. Voy a poder jugar con los colores si estoy tomando fotos en un sitio de baja luminosidad. Puedo cuadrar acá el balance de blancos, pero eso ya lo podemos explicar en un video mucho más a fondo. Entonces, este modo Pro es el que nos va a ofrecer el mejor rendimiento en las fotografías. Así que, súper recomendado. Y amigos, entonces, cinco truquitos, cinco funciones muy sencillas, muy fáciles de configurar. Si el video les gusta, por favor, compartanlo con todos sus amigos por las redes sociales. Déjenme en su buen like. Eso me ayuda muchísimo para posicionar mucho mejor el video. Me dejan sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video. Les envío un abrazo gigante desde Colombia. Chao, chao.